educar a tu mascota puede ser algo muy bonito y complicado a la vez enseñarles nuevos trucos o hábitos necesita mucho tiempo y ciertos requisitos para hacerte las cosas más fáciles te mostramos algunas webs y apps que te van a ayudar en esta increíble tarea soy un perro es una web que nos ofrece consejos de todo tipo dividido en distintas categorías adiestramiento crianza cuidados y raza cada uno de estos apartados tiene una amplia cantidad de consejos y contenidos para que encuentres fácilmente lo que buscas cada consejo ofrece un ejemplo práctico con rutinas para conseguir buenos resultados las sugerencias vienen desde cómo enseñarle a tu mascota dónde hacer sus necesidades hasta comer correctamente incluso tiene un espacio dedicado para educar a los cachorros dog whistle el oído del perro está mucho más desarrollado que el ser humano y la aplicación dog whistle saca provecho de esto cuenta con un silbato digital que emite sonidos desde los 100 hasta los 22 mil hercios desde la app es posible configurar la frecuencia del sonido y la duración al usarlo el perro dejará de hacer lo que está haciendo ya que es un sonido muy particular e intenso para él una app perfecta si por ejemplo tu perro ladra demasiado esto hará que se detenga también puedes ahuyentar perros extraños todo esto está disponible para dispositivos de android y pesa muy poco dog training si necesitas una aplicación sencilla de utilizar para entrenar a tu mascota dog training es una opción más que segura gracias a una interfaz simple pero intuitiva dog training te brinda una serie de ejercicios que complementa el entrenamiento de tu mascota de usarla correctamente esta aplicación puede ayudarte a corregir algunas conductas como caminar con la correa quedarse sentado en un lugar dejar de morder y demás esta aplicación cuenta con una opción para crear comida nutritiva de forma casera si es que tu perro lo necesita la aplicación está disponible en play store tengo un conejo los conejos están consiguiendo un lugar bastante grande en los hogares del país muchos los ven como mascotas ideales por lo que si cuentas con uno esta web es para ti tengo un conejo es un blog y un canal de youtube que te ofrece consejos curiosidades y una serie de elementos que te ayudarán a entender el lenguaje de tu conejito para saber lo que quiere que necesita si está enfermo entre otras cosas en el blog encontrarás una amplia sección dedicada a la salud del conejo sus síntomas y qué hacer ante una enfermedad el trato que merecen es distinto a cualquier otra mascota por lo que tengo un conejo es un lugar perfecto para los amantes de estos esponjocitos animales siam cat channel los gatos son las mascotas más increíbles que podemos tener en casa muchas veces su entretenimiento puede ser muy difícil y por eso te presentamos siam cat channel este espacio está 100% dedicado a los felinos de todo tipo y edad aquí se puede encontrar consejos curiosidades y guías desde las más básicas como descubrir si tu gato es macho o hembra o hasta cómo integrar a un gato extraño a tu hogar el canal es muy completo ya que también se encuentra en blog donde se hablan de las experiencias nuevas curiosidades o cómo se ha resuelto determinado problema todo en completo español pocos canales enfocados a los felinos son tan completos como sean cat channel qué tal qué te parecieron estas webs y aplicaciones las cuales serán tus más grandes aliadas a la hora de entrenar o conocer a tu mascota dorada tienes alguna mascota en tu hogar porque no subes una foto y etiquetas a huella digital tv en facebook o en instagram nos encantará conocer a ese engreído de la familia